una catrina del cielo viene por un guzmadero el que está de grillero haciendo drama en el suelo maru ve en su palacio como le llega la muerte mejor construyó un gran puente antes de oler arrancio la pandemia nos tiene hasta el cansancio nos trae loco el tal COVID mejor visto más elegante cual político en restaurante no me vayga yo a morir sin agua mira al estado este corral vengador pero en nombre de obrador la flaca lo ha gusanado a parral llegó el nahual buscando un feo caballo pero no está desde mayo ahora él quiere gobernar vengo por ti irreferente grita esa la huesuda no ruegues soy testaruda desde enero te traigo en mente